Hola, me llamo Juan. Hoy necesito desahogarme y contar mi historia. Hace años conocí a Ana. Éramos dos jóvenes que parecían destinados a estar juntos. Pasábamos horas hablando de nuestros sueños, compartiendo risas y explorando un mundo lleno de posibilidades. La chispa entre nosotros era innegable y cada día crecía más la atracción y la pasión. Terminamos juntos y nos casamos. La boda fue un día inolvidable para los dos. No puedo describir lo que sentí cuando me di cuenta de que estaríamos unidos para siempre. Yo siempre sería su compañero y ella la mía hasta el final de nuestros días. Sin embargo, como ocurren muchas relaciones, con el tiempo empezaron a aparecer las grietas. Al principio eran pequeñas discrepancias en nuestras opiniones y gustos, pero pronto noté que Ana comenzaba a distanciarse. Las conversaciones profundas y apasionadas se volvieron más escasas, reemplazadas por silencios incómodos y respuestas con monosílabos. Ella parecía perdida en sus pensamientos y aunque mi intuición me decía que algo estaba mal, me aferraba a la creencia de que nuestra relación podía superar cualquier obstáculo. Una de las primeras señales de alarma fue su repentino interés por pasar más tiempo lejos de casa. Sus reuniones de trabajo se volvieron cada vez más frecuentes y las horas que pasaba afuera se extendían hasta altas horas de la noche. Y no, no me llaméis machista. Ni antiguo ni me digáis que no tenía confianza en mi mujer, que sé que lo estáis pensando. Yo intentaba mantener la calma, confiando en que tenía razones para estar fuera tanto tiempo. Pero la sombra de la duda ya se cernía sobre nuestra relación. Una noche, cuando Ana regresó a casa después de una de sus supuestas reuniones, noté su mirada esquiva y las manos temblorosas. Le pregunté sobre su día y ella respondió con evasivas. Mis sospechas crecieron, pero no quería pensar en la posibilidad de que me estuviera siendo infiel. Las pruebas de su engaño comenzaron a acumularse lentamente. Descubrí un perfume en su ropa que no reconocía. Y en una ocasión encontré un pendiente de aro pequeño en el asiento trasero de nuestro coche. Sabía que no era su yo. Era muy observador y ella siempre llevaba pendientes grandes y coloridos. Cuando le planteé estas evidencias, Ana siempre tenía una excusa lista. El perfume era un regalo de su amiga y el pendiente debía de haberse caído a alguna compañera del trabajo. A pesar de estas señales, mi amor por mi esposa era tan profundo que me negaba a aceptar la realidad que tenía delante de mis ojos. Creía en la sinceridad de sus palabras, pero no ignoraba las llamadas misteriosas que recibía a altas horas de la noche. Que su teléfono siempre estuviera en silencio o que, cuando lo tenía en las manos, se alejaba de mí como si ocultara algo. Cada mensaje o llamada aumentaba mi preocupación. La confirmación de sus infidelidades llegó cuando un día, mientras ella se duchaba, fui a su portátil a buscar una factura que había llegado a su email. Buscando el documento que necesitaba encontré un mensaje que me dejó sin aliento. Era un correo electrónico comprometedor de un remitente sin nombre. El contenido detallaba encuentros secretos y aventuras apasionadas. Mis manos temblaban mientras leía cada palabra, y el dolor que sentía era insoportable. Me sentí culpable por invadir su privacidad, pero mi necesidad de respuestas era abrumadora. No pude resistir la tentación y envié un mensaje de prueba, haciéndome pasar por ella. Lo que recibí a cambio fue una respuesta cortante. Me dio la impresión de que aquella persona conocía muy bien a Ana y sabía que no era ella, quizá por mi forma de escribir. No me pude contener y se lo dije a mi mujer. Y una vez más, Ana logró convencerme de que se trataba de un correo no deseado de algún tipo de broma de mal gusto. Me aseguró que no sabía quién le había escrito eso y efectivamente, ella no lo había contestado. Quería creerla desesperadamente. Aunque las pruebas de su infidelidad eran evidentes, mi amor por Ana era una cadena que me mantenía atrapado en una relación que se desmoronaba lentamente. La lucha entre lo que sabía y lo que deseaba creaba una tensión constante en mi interior, y la realidad se mezclaba con la negación en un remolino que parecía no tener fin. Mis mañanas y desayunos solo comenzaban con la misma pregunta en mente. ¿Dónde habrá estado anoche, Ana? Su respuesta, cuando la obtenía, solía ser vaga y evasiva. Si no eran reuniones de trabajo, eran cenas improvisadas con amigas que necesitaban su apoyo. Pero la falta de detalles y su actitud nerviosa eran reveladoras. Así que, ¿cuál detective? Comencé con mi búsqueda de respuestas. El primer paso era indagar qué escondía en su teléfono. No fue fácil, ya que casi nunca lo dejaba desatendido. De las pocas oportunidades que tuve lo examiné en busca de mensajes o llamadas sospechosas. Pero ella era astuta, borraba cualquier rastro comprometedor y mantenía sus principales apps bloqueadas con contraseña. Entonces comencé a seguir sus redes sociales de cerca. Instagram, Facebook, Twitter… Ninguna plataforma estaba a salvo de mi escrutinio. Ana solía ser muy activa compartiendo fotos, stories y detalles de su vida. Sin embargo, noté que había empezado a ser más cautelosa. Sus fotos eran más ambiguas y sus interacciones se habían vuelto más privadas. Comentarios o likes misteriosos comenzaron a aparecer en sus publicaciones, lo que aumentaba mis sospechas. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que necesitaba más que un like en una foto para confrontar una discusión así con mi mujer. Una tarde después de otro día lleno de dudas y sospechas, decidí buscar apoyo en alguien en quien podía confiar. Mi cuñada, Marta, la espuesta de mi hermano. Siempre había tenido una relación cercana con ella y sabía que podía contar con su consejo en momentos difíciles. Así que después de tomar una profunda respiración, decidí llamarle y pedirle que se encontrara conmigo. Nos reunimos en un pequeño café acogedor al que solíamos ir en ocasiones. Marta notó inmediatamente la preocupación en mi rostro y me preguntó qué estaba pasando. Dudé al principio, pero finalmente decidí abrirme y contarle todo. Martita, necesito hablar contigo sobre algo que me está destrozando por dentro. Le dije con la voz entrecortada. Ella me miró con preocupación y temblorosa y me animó a continuar. Le expliqué en detalle todo lo que estaba sucediendo en mi matrimonio con Ana, desde las señales de su infidelidad hasta mis intentos fallidos de obtener respuestas. Marta escuchó atentamente, asintiendo en silencio mientras hablaba. Cuando terminé de relatar mi historia, ella tomó mi mano con comprensión. Juan, lamento mucho que estés pasando por esto. Debe ser increíblemente difícil, dijo con empatía. Asentí con tristeza. Lo es, Marta. Estoy atrapado entre lo que sé y lo que quiero creer. No quiero perder a Ana, pero tampoco puedo ignorar todas las pruebas que encuentro cada día. Marta suspiró y me miró profundamente a los ojos. Me dijo que la confianza era esencial en un matrimonio. ¿Pero qué podía hacer? Más bien, ¿qué debía hacer? Agarré un pañuelo para limpiar todas las lágrimas que tenía en el rostro. Mi cuñada reflexionó por un momento y luego habló con calma. Me dijo que la comunicación era clave en cualquier relación. Me animó a decirle cómo me sentía y que escuchara su respuesta, ya que a veces las cosas no eran lo que parecían. La miré agradecido por su consejo. Tienes razón, la comunicación es fundamental. ¿Pero qué hago si sigue negando todo? Marta me sonrió y me aseguró que todo iría bien. Ella estaba segura de que mi mujer no me sería infiel. La verdad es que sus palabras me tranquilizaron bastante, ya que además de tener muy buena relación conmigo, también conocía bien a Ana. Aunque hacía varios meses que no quedábamos los cuatro juntos, con mi hermano, ella podía darme consejos y comprender mejor qué pasaba por la cabeza de mi esposa. Al fin y al cabo, ella también era mujer y entre ellas había una conexión especial, que a veces era incomprensible entre los hombres. Agradecí el apoyo y la confianza que Marta me brindaba. Sentí un poco de alivio al pensar que tal vez mi paranoia estaba exagerando las cosas. Decidí seguir su consejo y tratar de hablar abierta y sinceramente con mi mujer. Después de nuestra conversación me sentía más fortalecido y decidido a afrontar la situación de manera adulta. Los días siguientes fueron difíciles mientras esperaba una oportunidad para tener esa conversación crucial con ella. Las sospechas seguían rondando en mi cabeza, pero traté de mantener la calma y no saltar a conclusiones precipitadas. Mi objetivo era resolver nuestros problemas, no acusarse y pruebas sólidas. Finalmente, una tarde, mientras Ana y yo compartíamos una cena en casa, encontré el momento adecuado para abordar el tema. Respiré profundamente y le dije que teníamos que hablar, que había notado que las cosas estaban un poco complicadas últimamente y no podía seguir aguantando con tantas dudas. Ella me miró con sorpresa, como si no esperara que sacara el tema. Le expliqué lo distante que la notaba en los últimos meses y cómo las sospechas de infidelidad habían comenzado a afectar a nuestra relación. Le pedí que fuera sincera conmigo y que compartiera sus sentimientos. Ella parecía incómoda, pero finalmente comenzó a hablar y me aseguró que no había ninguna relación extra matrimonial. Decidí confiar en su sinceridad. Acepté que, como Marta había sugerido, quizás las cosas no eran lo que parecían. Durante las siguientes semanas, Ana y yo trabajamos en reconstruir nuestra relación. Comunicamos abiertamente nuestras necesidades y preocupaciones y comenzamos a pasar más tiempo juntos. Parecía que las cosas estaban mejorando gradualmente, y mi esperanza de que pudiéramos superar aquella crisis crecía día a día. Sin embargo, una noche, mientras salía de casa en busca de un poco de aire fresco para aclarar mi mente, ocurrió algo que cambió todo de nuevo. Mientras caminaba por un descampado cerca de nuestro vecindario vi que había un automóvil estacionado en un rincón apartado. Al acercarme reconocí el coche de Marta, mi cuñada. Intrigado me acerqué lentamente al vehículo, pensando que podría haber tenido algún problema. Era un sitio y una hora extraña para encontrarse allí, así que no dudé en ojear cómo estaba. Pero lo que vi a través de la ventana del coche me dejó completamente atónito y helado en el lugar. Dentro del automóvil vi a Ana y a Marta, ambas desnudas. Estaban en una situación íntima y comprometedora que no podía creer. Mi corazón se hundió y una oleada de emociones me abordó. Estaba paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Aquellas miradas furtivas, aquella intensidad con la que se tocaban. Sus cuerpos desnudos y entrelazados en el interior del coche desprendían un deseo ardiente que era palpable incluso desde fuera. Se abrazaban con una pasión desenfrenada, con sus manos recorriendo cada centímetro de la piel de la otra con ansias. Los suspiros escapaban de sus labios mientras se entregaban por completo a la lujuria del momento. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras observaba la escena, sintiéndome doblemente traicionado y herido. Primero por mi esposa, pero también por mi cuñada que me había engañado de aquella manera tan hipócrita con aquellos consejos, intentando guiar mi atención a otro lado. Al fin y al cabo, en aquella tarde de confesiones en la cafetería había estado contándole mis preocupaciones y mirando a los ojos al amante de mi mujer. Se había reído en mi cara. No podía comprender cómo podían haber llegado a aquello. Mi mente estaba en blanco y no sabía qué hacer. Mis manos temblaban mientras observaba la traición ante mis ojos. Mi mente se llenó de un zorbellino de emociones. Ira, tristeza, confusión… No sabía cómo reaccionar. Pero la furia comenzó a crecer dentro de mí como una llama voraz. Me alejé del automóvil en un estado de shock tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Las imágenes de Ana y Marta se quedaron grabados en mi mente, torturándome sin piedad. Cuando regresé a casa la tensión en el aire era palpable. Ana debió de notar que algo estaba mal, pero no mencioné nada de lo que había visto. En su lugar opté por esperar y planear mi venganza con calma. La traición era tan profunda que sentía que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba hacer que pagaran por su engaño. Me di cuenta de que la justicia no era suficiente. Quería verla sufrir tanto como yo lo estaba haciendo. Comencé a idear un elaborado plan para hacerles pagar por sus acciones, uno que la asumiría en el terror y la desesperación. La noche siguiente seguí a mi esposa con el coche, hasta un bar de jazz en el centro de la ciudad. Estaba vestida con un atuendo sensual muy diferente a su estilo habitual. Vi cómo se encontraba con Marta en la entrada, intercambiando sonrisas y miradas cargadas de deseo. ¡Qué ingenuo me sentí! Si hubiera visto aquella imagen mil veces antes, jamás me hubiera pasado por la cabeza que mantenía en una relación secreta. Salí del coche y vestido con gabardina y sombrero decidí seguirlas al interior del bar. No sabía qué iba a hacer cuando las viera, pero mi cuerpo me empujaba a confirmar que mis ojos no me habían engañado aquella noche. El interior del bar estaba bastante oscuro, pero no me resultó difícil encontrarlas. Mi corazón latía en mi pecho mientras se mezclaba con la multitud, intentando pasar desapercibido. La música suave y las luces creaban un ambiente muy romántico. Me senté en una esquina observando cada uno de sus movimientos. Entonces me di la mano en el bolsillo y noté que tenía un cuchillo. No recordaba ni cuándo lo había dejado allí. Mi mente se llenó de una mezcla de terror y angustia. ¿Cómo había llegado nuestra relación a aquel punto? Cuando vi que se ponían sus abrigos para salir, me preparé para hacerlo yo también. La seguí hasta su coche y la sorprendí. La saté violentamente con una sonrisa sádica en mi rostro. Les revelé todas las pruebas que había acumulado y les prometí que sufrirían el mismo dolor y humillación que yo había experimentado. Las llevé hasta casa y en el sótano durante días las sometí a torturas físicas y psicológicas inimaginables. Sus súplicas y gritos resonaban entre las cuatro paredes, pero yo estaba cegado por el odio y la sed de venganza. El horror que vivieron a manos de mí se convirtió en una pesadilla interminable. Comencé cortándole el pelo a mi cuñada. Se lo rapé al cero, dejando la calva. Después continué por mi mujer. Les miraba con lágrimas y les preguntaba si todavía seguían sintiendo atracción la una por la otra. Pero no era suficiente para mí. Continué cortándoles una oreja, para que no pudieran volver a oírse. Después varios dedos, para que sus sucias y traicioneras manos no volvieran a sentirse. Estaba dispuesta a continuar por los ojos, pero me derrumbé. A pesar de todo aquello, la satisfacción que esperaba sentir nunca llegó. En su lugar me encontré sumido en un abismo de culpabilidad y desesperación. Lo que había hecho no me había traído la paz que buscaba, sino que había empeorado mi propia oscuridad interior. Mis manos estaban manchadas de sangre. No me reconocía a mí mismo. Finalmente, incapaz de soportar más la agonía, me decidí a liberar a las dos. Las dejaría libres, pero sus vidas quedarían marcadas por el trauma que les había infligido. Sabía que nunca podrían volver a ser las mismas, al igual que yo. Tendría que haberlo resuelto de otra manera. Decirle las cosas claras y dejar que se fuera con otra mujer si aquello le hacía feliz. Mi obsesión por la venganza me había convertido en un monstruo. Y ahora me enfrentaba a las consecuencias de mis acciones. Temblorosas, las dos lloraron y se abrazaron con sus manos sangrientas sin dedos, pasando sus palmas por las mejillas, diciéndose la una a la otra, que todo iría bien. Yo me quedé sentado, mirándolas fijamente mientras se ayudaban a tapar la hemorragia, que cada vez era más grande. Cuando estaban a punto de salir por la puerta, Ana se giró a mirarme por última vez, con odio en los ojos. Y lo tuve que hacer. Fui un egoísta, sí. No podía aguantar la idea de que las dos rehicieran una vida feliz juntas, queriéndose, amándose, mientras yo me pudría entre las rejas. ¿Me iba a entregar a la policía? Sí, pero en el último instante. Decidí agarrar un papel y un boli, contaros esta historia y preguntaros qué hubierais hecho vosotros. Agarré el cadáver de mi mujer. Le acaricé la cabeza tan suave y sin pelo por última vez. Seguía siendo tan bella como el día en el que la conocí. Y abrazado a ella, disparé en misión poniendo fin a mi tormento.